Divino Pastor, yo sé de tu amor, balas de la noche por mí. El mundo es hostil, prefiero el de ti, Pastor, yo te seguiré. Tu luz resplame sin mi sindací, tu luz resplame cuando regreses por mí. En pasos de paz, por valles de amor, Pastor, yo te seguiré. Divino Pastor, yo sé de tu amor, subiste al Calvario por mí. La gracia y la ley, contemplo con fe, se unieron en cruenta cruz. La vida tuviste en resgate por mí, la luz de a su fe, es que por darme perdón. Atrás del mar en el mundo también, Pastor, yo te seguiré. Divino Pastor, yo sé de tu amor, oh, sígueme, diste tu voz. Yo quiero vivir tu santa verdad, alumbra mi senda aquí. Cuán grandes tu amor por tu tierra y ti, aguas tranquilas nos conducirás. Un solo redil, un solo Señor, Pastor, yo te seguiré.